En otras materias les contamos que las autoridades de la Unión Demócrata Independiente llamaron a resolver los problemas derivados del eventual cierre del vertedero de Eco Garbach, el cual está presupuestado para el próximo 30 de marzo. Si bien existe un acuerdo entre los municipios de la provincia y un proyecto que permitiría la compra de camiones que trasladen la basura hasta el molle, aún falta que los recursos sean aprobados antes del cierre del vertedero y evitar así una emergencia sanitaria. Tras el siguiente informe de Gonzalo Obrard, Álvaro Espinosa conversa en el estudio de las noticias con el vicepresidente de la Asociación Provincial de Municipios, Germán Mayo, sobre esta preocupante situación. Para el próximo 30 de marzo está presupuestado el cierre definitivo del vertedero de Eco Garbach que recibe la basura de las comunas del litoral central. Es por esto que la diputada María José Hoffman, junto al concejal y vicepresidente de la Asociación Provincial de Municipios, Germán Mayo, manifestaron su preocupación ante el escaso tiempo que existe para lograr una solución definitiva. Para el concejal de Santo Domingo se trata sólo de un problema de voluntad política, pues la subdere ya contaría con los recursos suficientes para la adjudicación de cinco camiones que trasladarán la basura hasta el molle. Sólo faltaría el traspaso de estos fondos al gobierno regional y su posterior aprobación. Decisión política, decisión política. Hemos trabajado asociativamente en el tema, está todo listo, el proyecto está con RS desde el mes de octubre, y estamos esperando que sea sometido a aprobación, porque los recursos nos aporta la subdere directamente, no son fondos regionales. Entonces, los municipios no tenemos los recursos para poder disponer del traslado de la basura al paraíso. Por su parte, la parlamentaria de la UDI calificó el tema como grave y llama a aunar criterios para lograr el acuerdo necesario que permita bajar los recursos para la adquisición de estos camiones y evitar en los próximos meses una emergencia sanitaria en la provincia. Aquí no hay un color político, lo que necesitamos es que se concrete. Hoy día los recursos están y necesitamos que el intendente ponga esto como prioridad en el Consejo Regional para que se apruebe. ¿Por qué? Porque los recursos los pone subdere, no los pone el gobierno regional. Por lo tanto, lo único que necesitamos es que esta vía se despeje. Aquí muchas cosas y muchos problemas públicos solamente no se solucionan por falta de voluntad política y nosotros como UDI queremos apoyar a que este proyecto se resuelva y prevenir la emergencia sanitaria que va a tener la provincia de San Antonio. Por primera vez en años, los alcaldes de la provincia lograron un acuerdo en materia de resolver la situación de los residuos domiciliarios, siendo la primera asociación provincial que cuenta con un proyecto común, lo cual lo hace más preponderante aún en busca de una anhelada solución.